Canal 724, cultura en vivo. Aquí con la camiseta puesta. La estrategia se llama Open Fiesta Las Nieves y es que la gente venga, disfrute el cuidar su territorio pero también pase un momento agradable. Me encuentro hoy aquí con Blanquita que es una de las primeras en llegar aquí a la plazoleta. El ejercicio que estamos haciendo acá es limpiando y apropiándonos del parque. Pero lo importante realmente es que la ciudadanía se apropie del sector. ¿Cómo lo estamos haciendo? No solo limpiando y ya, y nos vamos. Y Open Fiesta Las Nieves es la idea de que todos construyamos conjunto, todos cuidemos juntos y todos trabajemos juntos. Esa es la estrategia principal. Estamos construyendo un domo que voy a decir con Guadua. El domo tiene 500 uniones. La construcción es una excusa para crear enlaces. Es una estrategia para que lo podamos armar fácilmente. ¿Qué significa montar esta maloca? Este es un domo que estamos montando con la Universidad de la Jorjeta de Olozano y este domo es un experimento social que queremos hacer con ellos. Específicamente lo que tenemos como objetivo es apropiarnos del espacio público. ¿Esto hace parte de la celebración de los 478 años de Bogotá? Claro que sí. Esta es la preparación para la celebración de los 478 años de la ciudad de Bogotá. Estás viendo 724 Cultura en Vivo. No. No. No.